Bienvenidos a Informa TV hoy martes 23 de enero del año 2003. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal atendió durante el año pasado 448 quejas por presuntas violaciones al derecho al agua. En otra información internacional veremos que en este año 2013 se espera un aumento en el desempleo. Asimismo en otras noticias veremos que ha liberado a una activista sudanesa. En otra información exigen cargos que se retiren contra una bloguera allá en Túnez, en África. Esto es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. En Ciudad Juárez, Chihuahua, personal del programa Integración Social Somos Iguales, Intégrate, de Fundación Juárez Integra, reanudó sus actividades y busca voluntarios, así como a personas con discapacidad que estén dispuestas a sensibilizar a la sociedad. Si usted desea integrarse o desea mayor información sobre esto, puede comunicarse a los números telefónicos 624-8735-656 o bien llamar al número telefónico 634-8737 con Ivete en la Cruz. También puede comunicarse al correo somos-integra.org.mx o en Twitter a La negligencia y la falta de pericia de un médico del hospital de concentración satélite perteneciente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad porque el doctor que realizó una intervención quirúrgica en la que no extrajo el quiste del ovario izquierdo de su paciente, a pesar de que estaba plenamente diagnosticado, esto provocó que la señora ingresara de nueva cuenta a urgencias días después con dolor abdominal y se le realizara una segunda operación. Continuando con el Estado de México, esta recomendación es por la presunta negligencia y la falta de pericia de este médico de la concentración satélite. En torno a esta información, la comisión precisó que el médico Francisco Ascensión Urias Soto del Instituto de Seguridad Social del que le acabo de mencionar hizo esta intervención quirúrgica en la que no extrajo, como le comenté anteriormente, el ovario izquierdo de la paciente y este olvido provocó que ingresara de nueva cuenta a urgencias y esto fue lo que derivó la recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió y tramitó 448 quejas por presuntas violaciones al derecho humano al agua. Cabe señalar que esto fue de febrero del año 2007 a octubre del año 2012 en las que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México fue señalada como la autoridad responsable. Cabe destacar que de las quejas recibidas fueron concluidas ya 376, de las cuales 236 se solucionaron por la intervención de este organismo defensor de los derechos humanos y con la colaboración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo que las y los peticionarios resolvieron su situación de una manera satisfactoria. Con el objetivo de enseñar valores a la niñez chihuahuense, un tablero de serpientes y escaleras de tales dimensiones que permite que los propios participantes sean las fichas, ha visitado diferentes colonias de Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con el Ayuntamiento del Estado, este juego fue creado con la finalidad de divertir a las y los niños al mismo tiempo de ampliar su conocimiento y aptitudes por medio de actividades de desarrollo humano que están divididas en los cuatro ejes principales del programa del Estado denominado SUMAR. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha pronunciado en relación a las diversas situaciones de violencia en que se desarrolla la vida de las y los adolescentes en reclusión, por lo cual considera como una oportunidad y confía en que el recién nombrado titular de la Dirección General del Tratamiento para Adolescentes, Antonio Jazael Ruiz Ortega, reitere su compromiso por el respeto de los derechos humanos y se fortalezca también y se consolide en programas que sean integrales y que tengan como eje el respeto por la dignidad de las personas para lograr que se reintegren a su familia y nuevamente a la comunidad. Visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz estuvieron presentes en el operativo de realidad y de alcoholimetría que cada fin de semana se está llevando a cabo en diferentes sitios de la ciudad de Jalapa. Afortunadamente no se han reportado incidentes, pero sí una buena cantidad de conductores alcoholizados. Cabe destacar que la presencia de los visitadores de los derechos humanos fue con el único objetivo de constatar que no se violaran los derechos individuales de los conductores, ya sean varones o damas, al pasar el examen de alcoholimetría. En la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, las quejas han disminuido de manera considerable, de tal forma que en lo que va de este año solo se han reportado cuatro quejas por violaciones a los derechos humanos o en su defecto abusos de autoridad. De estas ya han sido resueltas tres de ellas. Aún y con esto, se planea dentro de las actividades del año en curso de capacitación para los servidores públicos para dar difusión a los derechos humanos de los ciudadanos, buscando poder erradicar en mayor porcentaje las violaciones a los derechos humanos y por supuesto, por ende, las quejas ante la Defensoría del Pueblo de Oaxaca. Hemos llegado al final de nuestras noticias a nivel nacional. Vamos a una breve pausa, regresamos para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. Hemos regresado para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. Le comento que en Nicaragua, la líder feminista y defensora de los derechos humanos, Matilde Lindo Crisanto, falleció durante este pasado fin de semana. Cabe recordar que Lindo Crisanto era integrante de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y de la Red de Mujeres contra la violencia denominada RMCV, la cual le brindó un homenaje este lunes por la mañana allá en Managua. En El Salvador, la presencia de las mujeres rurales en actividades agropecuarias en el país se ha triplicado en estos últimos cinco años. Esto debido al aumento de la migración de los campesinos que se van hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo señaló la Asociación Agrícola de Valoros, municipio de departamento de la Unión. Por otro lado, un estudio elaborado por la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales detectó que las mujeres rurales trabajan entre 15 y 17 horas en el hogar, en el trabajo agrícola o productivo y en el trabajo comunitario. Pero lamentablemente la mayoría de estas horas de trabajo no son remuneradas. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo propuso que para él ser nombrado ministro se reforme la ley y se capacite en materia de derechos humanos. Lobo encabezó durante este pasado fin de semana la segunda jornada de socialización de la política pública y plan de acción en derechos humanos, donde ahí participaron ministros y funcionarios del Estado, así como representantes de grupos de la sociedad civil organizada. Este diálogo se dio a cabo en la plaza La Democracia, donde los funcionarios expusieron las acciones que realizan en respecto a los derechos humanos, mientras que los representantes de diversos sectores expusieron sus propuestas y recomendaciones para mejorar su gestión. En Santiago de Chile, hoy martes a las 18.30 horas, en el Auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se realizará el lanzamiento del libro de cuentos denominado Yo Soy un Refugiado, editado por Amnistía Internacional, junto al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entre otras editoriales. Esta obra surgió a partir del concurso de cuentos y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país, realizado el año pasado por las instituciones. Este concurso tuvo por fin concientizar sobre las vivencias que atraviesan las y los que se ven obligados a huir de sus países, porque sus visas, sus vidas o la de sus familiares corren por algún peligro. El defensor del pueblo de Ecuador, junto a un grupo de juristas que estudian los casos de ejecuciones hipotecarias de España, han encontrado ya varias causas de violación de los derechos y privación de justicia, por lo que esta institución ha impulsado una demanda contra la legislación de España en materia de ejecuciones hipotecarias ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, al considerar que están siendo vulnerados los derechos fundamentales. También a su vez solicitó al tribunal que insta a España a cambiar su normativa en materia de vivienda, ya que considera que esta ley hipotecaria está provocando la violación constante de los derechos humanos. En la sala de conferencias de la Asociación de Institutores Huilenses, allá en Colombia, se llevó a cabo una jornada laboral para conformar el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Nelson Carvajal Carvajal, con área de influencia en Pitalito y el sur del departamento de Huila. El comité quedó integrado por un selecto grupo de líderes sociales, sindicales y comunitarios, quienes recibieron la orientación de Andrés Barona, secretario ejecutivo de la Mesa Permanente por los Derechos Humanos en aquella región huilense. Cabe destacar que esta organización estará encargada de denunciar las violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario. El próximo 7 de febrero se iniciará un juicio contra la sociedad Homo et Natura, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y contra el programa venezolano de educación Acción en Derechos Humanos provea por haber apoyado una protesta indígena Yucca, la cual se efectuó el año 2010 frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Voceros vinculados a esta causa han informado también que se llevarán a cabo un juicio a varias madres de niños yuccas por haberse trasladado con sus hijas e hijos y haber acampado a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia junto a otros miembros de su comunidad en lucha. Una reunión especializada de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, acordó allá en la capital peruana, en Lima, dar impulso a la defensa de los derechos humanos en los países que son miembros de este organismo. La segunda reunión del Grupo de Trabajo para Estudiar el Tratamiento y la Promoción de los Derechos Humanos de las Naciones de UNASUR, que culminó este pasado viernes, acordó, entre otras cosas, recomendar al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores del organismo regional que se lleve a cabo la creación de una instancia que sea permanente y operativa y que además permita la transversalización de los derechos humanos y la promoción y articulación de acciones que generen un impacto positivo en el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Hemos llegado al final de las noticias de Iberoamérica. Vamos a una breve pausa. No se despegue de su monitor que regresamos con más información. Agradecemos que nos acompañe para ver lo que sucede a nivel internacional. Le comento que la Organización Internacional del Trabajo de la OIT señala que casi 200 millones de personas en todo el mundo no tienen trabajo. Además, este organismo del trabajo prevé un aumento para el desempleo durante este año 2013. En el informe titulado Tendencias Globales de Empleo 2013, dice que el desempleo a nivel mundial aumentó en 4.2 millones en el 2012, después de haber disminuido durante dos años consecutivos. Este pasado lunes, Jalila Kamis Koko, profesora y activista sudanesa, fue absuelta de los cargos que se le imputaron, menos el de difusión de noticias falsas, el cual se castiga con seis meses de cárcel. Ella permaneció nueve, durante los cuales su salud se vio gravemente dañada. Cabe recordar que Kamis Koko fue detenida de manera arbitraria por el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Sudán el 14 de marzo del año pasado por haber apoyado a las personas que huían de la guerra de Kokurdov al del sur y haber dado asilo en su casa a personas como ellas. Además, realizó un video sobre la situación de los que viven las víctimas de estos sucesos. En Francia, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, recomendó este lunes la nación francesa que aúne sus esfuerzos para combatir la discriminación y la xenofobia en aquel país con el fin de que garantice los derechos de las minorías. Adjunto a esto, el organismo internacional también instó a los franceses a que combatan el tráfico de personas, entre otros delitos que atentan contra los sectores más vulnerables de aquel país. Este pasado 31 de diciembre comenzó la investigación contra la bloguera Olfa Reagí, quien denunció al canciller tunecino Rafik Abdesalam por malos manejos del erario. Por ello, los abogados del canciller acusaron a Olfa Reagí de violar la vida privada de este funcionario. Cabe señalar que actualmente a ella no se le permite salir del país y de ser ratificada la acusación será condenada a varios años de prisión. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras exigió que se le retiren los cargos a la bloguera y se derroguen los artículos del Código de Telecomunicaciones que contradicen el decreto de ley 115-2011 que protege la libertad de expresión en aquel país árabe. En otras noticias, el futbolista Cristiano Ronaldo es un ícono a nivel mundial y un ejemplo a seguir para muchos niños y niñas. Además de su calidad como futbolista, este portugués demuestra día a día su calidad como persona ya que ha sido habitual verle llevando a cabo actividades solidarias. Por ello, la organización Save the Children aprovechó esto y la ha nombrado embajador global de Save the Children para este año 2013 con la misión de combatir el hambre y la obesidad infantil así como la de promover el ejercicio y una alimentación sana. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia hizo un llamado a los líderes de todas las fuerzas armadas, de grupos y milicias para que se ponga fin al reclutamiento de niños en Mali, además para que se les mantenga fuera de peligro durante el conflicto y se proteja la infancia de los efectos de estas hostilidades. Ante las operaciones militares que están teniendo lugar en Mali estos últimos días, el especialista en protección infantil de emergencias de UNICEF, Pernil y Rionseid, ha subrayado que los comandantes están obligados a liberar de manera inmediata a todos los niños menores de 18 años que estén reclutando y que han sido reclutados en sus grupos y para evitar también que se les exponga a los riesgos que representan estos conflictos. En otras noticias, la Organización Humanitaria de Human Rights Watch instó este martes, es decir, hoy al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a establecer durante su próximo periodo de sesiones de febrero y de marzo del año 2013 una comisión de investigación sobre los abusos que se cometen allá en Corea del Norte. Por su parte, Julie de Rivero, directora en Ginebra de Human Rights Watch, denunció que desde hace ya décadas Corea del Norte ha ocultado graves violaciones a los derechos humanos, por lo que señaló que ya es hora de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas responda y recopile un informe oficial y detallado sobre los abusos contra los derechos humanos por parte del Estado de Corea del Norte. En lo que va de este año, al menos 17 personas han muerto, entre ellas 11 niños o niñas, en los asentamientos para desplazados de Afganistán. La mayoría de estas muertes lamentablemente han sido a causa del frío. Esta situación para Amnistía Internacional dice que estas pérdidas evidencian la mera necesidad de mejorar la distribución de la ayuda humanitaria durante los fríos, inclementes y meses de invierno que se están viviendo en aquella parte de nuestra orbe. Según la información recibida por la organización, estas personas murieron en campos y asentamientos de las provincias de Kabul y Herat. Además, dirigentes comunitarios locales criticaron al gobierno de Afganistán y a las agencias de ayuda humanitaria por unos niveles de asistencia que son inconstantes e insuficientes. Bien, esto es lo que sucede a nivel internacional. Yo soy Lea Montañez, le agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información. Que pase usted un excelente día.